Esperate, era así. Con la juventud. ¿Qué tal? De modo que no es así. ¿Y cómo es, pues? Decime bien. Tú, tú, tú. Con la juventud. ¿Qué pasó, mamá? Voy a ir a buscar mango. Necesito ganarme mis cinco pesos, así que me barren, me limpian la mesa, me lavan los trastes, ordenan su cama y me ponen... Te quiero que cosas, frijoles, porque no tengo frijoles ahí. Pero después de jugar, vamos a la última. Después de jugar, no voy a grabar. Ahí, estos palos estaban más cargados la vez pasada. Yo los vi más cargados. Ah, aquí estamos. Voy a ir a buscar al otro lado. Ah, aquí estamos. Ah, aquí estamos. Ah, aquí estamos. Este está más cargado. Ojalá me lo paguen bien. Mira, este hecho no hemos hecho nada, no hemos hecho nada y ya ni mi mami. Hay que hacer las cosas rápidas entonces. Y la escoba. Y dónde está aquí, ponete. ¿La escoba? Mira, abri, se ha ido allá, subí, acepto rápido que mi mami le va a venir y dijo que le iba a talear a los dos. Mamá, pero ¿la escoba? ¿La escoba para ahí? O sea, vamos a estar ahí. Mami, ¿la escoba para vender? No. Deja de estar de travieso aquí para vender. Mira, todos los mayugas, ¿te recuerdas eso? Necesito, necesito que me vayan a comprar ahorita. Deja de estar tocando eso que es para vender. Si no, a ver qué le voy a dar de hartar. Madre, mire, esta ya mi ley me pegó. Yo no te he pegado, mentira. Mami, mire, necesito que me vayan a comprar un dólar de huevos y que me vayan a comprar un dólar de... No se conforman con mi papá, mami. No, tu papá nunca los tuvo, por eso estás aquí. Ok. Para colmo, saliste feo. Voy a traer un dólar de huevos y se apuran rápido. Feo, ¿no? Ya, pues. Un dólar de huevos, un dólar de huevos y dos coras de tomates también. Ah, vaya. Y una cebolla. ¿Qué te dijo mi mami? Va, que queríamos huevos, cebolla y tomate. Y somate. Ajá. ¿Pero crees que los alcanza? No sé. Vos solo tres horas me viste. ¿Sabes qué? ¿Qué? Pidamos fiado algo. Ajá. ¿Vas que sí? Sí. ¿Pero es que vos también? ¡Ay! ¡Dumba! ¡Ay! ¡No me andes pegando! Ay, vamos a la tienda, ¿no? Llevo a decir a mi mami. Llevo a decir a mi mami. Llevo a decir a mi mami. Decíle, me vale reata. ¿No es el mayor, pues? ¿Vas que son? Mira qué rico era este budín, vos. Ey, sí vos se ve bien. Sí. Mira, a ver. Pensá que lo comemos. Comamos ya porque mi mami iba a echar de lo que compramos. Pero cabal, va, que salió todo el dinero como era. Sí. Me dieron para con los cobras. ¿Los cobras? Lo hicieron jarana, pero ni más. Comamos el budín aquí sentadito. Ajá. Yo aquí. Que no lo vea ni mami. Quítate, bruto. Quítate de tu propia piedra. Tarado. Comentelo porque mi mami se va a enojar si lo ve que comimos algo que no es de nosotros. Yo le voy a decir que vos lo compraste. Ya. Amigo, paul. No, 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 no. No te estás atorando, pues. Ahí está tu budín, ve. Tayo. Tarado. Mi budín. Mási. El dormido estaba masticando. Mira, ve. Gran mordida. Ya te vas a poner a llorar y después me manda a llorar. Ya le voy a decir a mi mami. Anda, decíle. Ya te vas a poner a llorar. Espera, mi, los huevos. Júrate. A mi mami le voy a decir. Y le voy a decir que vos fuiste a la idea de comprar el pudín. No jodas, yo le voy a decir que vos lo compraste. A mí no me andes metiendo en eso. No, Briseida. Briseida, no. Briseida Macali. Me quebraste los huevos. Mami, bátale ya. Yo no sé, yo le voy a decir que vos lo compraste. No, ahora sí, Briseida. Ayúdame, mi mami. Lo va a estar ya espalmada. Mira todos los huevos. Y el pudín. Mira, mucha venga. Vamos, yo le voy a decir que vos fuiste. Ya ves que vos lo compraste. Yo no sé. No me hables, mira, los huevos. Mira, los tomates y la cebolla no los tomamos. Y después, esto lo hicieron jaranas con el vuelto. La maestra adunda me dijo, para 2.75 te quedan 2.15 y ya está acá me confundí. Y yo, mira, estos huevos quebrados. Y mi mami no lo va a pegar. Ahora lo va a atalayar. Pero yo no, mira. Mami, el pudín que vos lo compraste. Yo no quiero llegar a la casa ahorita, babacito, que lo vas a alejar. Sentemos aquí. Ven, sentate pa' más. No, yo no quiero. Ni davido. Y es tu culpa. Ahora sí, ma, yo no sé. Es tu culpa. Ya siento el sinchazo en el mero ano. ¿Para qué andas aquí comprando el budín, pues? Yo no te dije que lo compraras. Ya, pero bien te lo venías hartando, o sea. Ahí sí iba. No íbamos a desayunar. ¿Y ahora? Yo no sé. Más que lo hicieron jaranas en el vuelto. Mi mami grande a ella te va a dar a vos. ¿A vos te voy a aportar? A vos, porque vos sos el mayor. De pucha bruta. Vámonos, me fueron. Vámonos, no vayamos a la casa. Y si lo vamos del país. ¿Y cómo, duro? Y no tenemos un pasaporte. Todavía es la madre que tenemos siempre los pegas. Que los pegan allá los inmigrantes, no ellas. Nos vamos del país si querés. Yo me voy a quedar ahí en la tierra, por aquí. No, venite, se le huevo. Llevémoslo, se le huevo, porque los huevos están quebrados, hija. Así que vamos. ¿Y cuántos se quebraron? Cuatro. Pero están dos huevos. Sí. Bueno, entonces, vámonos, sí, venite. Y que mi mami nos pegue. Yo no quiero que nos pegue. Ay, hija, hoy las leyes están tan buenas que ya más 911 las llevan a ella y no a nosotros. Por los huevos. Venite. Mami, no quiero llegar. Mami, ¿ya vinieron con las compras? No había huevo. Dice que ya es tarde. No hay huevo. No había huevo, dice la señora que ya no hay huevo. ¿Y por qué? Porque mató a la gallina. Deme la cebolla y los tomates, pues, entonces. Voy a preparar para que puedan estudiar. Rápido, ¿qué es tarde? Eh, ya no había también cebolla ni tomate. Deme el dinero, entonces. El dinero. ¿Dinero? ¿Qué no te está diciendo que mi mami te deje el dinero? Dale, y eso que te está sonando. Yo no lo tengo. Este lo tiene. ¿Qué mami? Y eso que traes ahí, ¿qué es? Ah, el coyole. Quiero ver. El puerto aquí está. Esto no era lo que yo les dije. ¿Qué hicieron con las compras? Es que, avión. Él le va a decir, porque él compró y me dijo que le esperara en un rincón de la tienda. ¿Y qué compraron? No sé, lo compró. ¿Y qué compraron? Me decí, o a vos te voy a taler más duro para andar descubriendo las cosas a él. ¿Qué te dijo? Él compró. ¿Qué compró? Budi. Budi. Aquí los tengo. ¿A dónde están? ¿Y qué hicieron con los huevos? ¡Se cayó! Mami, es que un bicho loco de la escuela me reempojó así, ve. Los tomates y las cebollas, ¿qué pasó? Ya van a venir, me dieron. ¿Y para Colvo el dinero no está completo? Sí, mami. ¿Por qué lo manda a comprar? ¿Usted también, por qué lo manda a comprar? ¿A los dos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que estoy cagando pistos? Me ando recogiendo mango para ver qué les doy de hartar. ¿Y ustedes me vienen a salir con estas babosadas? ¿Qué han pensado? ¿Que de aquí me sale el dinero? No, pero tuviera vergüenza. Ahorita los voy a taler a los dos, porque para eso los manda. ¡Mami, no! ¡A techo, pegue! ¡Mami! Yo no le estoy diciendo nada a ustedes, ustedes solo me pegan. ¡Ay, no! Se me van a encerrar ahorita al cuarto, vamos. Ve, por tu culpa no me caigo. Y a vos te va a caer más duro por andarle cubriendo las babosadas. Por allá, por allá. ¿En otro cuarto? No, en este siempre lo metes. Por allá, y se van a ir sin dinero a la escuela de castigo. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ay, ay, mamá! ¡Sí duele, zunda! ¡Ah, perdón, mami! ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma los huevos! ¡Ya no los quiero! ¡No me esperes! Yo soy hombre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajajajajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viva, bro! ¡Mami, tonto! Mamito Vaya ya se alinearon Se me van para la escuela Toma tu usi y la voz Te vas la saca y le decís a la profesora Que me amas de las verduras que Que encargué A la del chalet Vamos Ahora no van a llevar dinero, están castigados Pero yo quiero comprar algo Y quiero que vengan a la hora Vamos Y si vas peleando con tu hermana Ahorita te voy a volver a estar leyendo Oíste Me metí al volar Ahorita te voy a volver a estar leyendo